¿Qué tal? ¿Cómo estás? En vídeos anteriores te enseñé cómo crear una página web de manera totalmente gratuita con diferentes sistemas, con wordpress.com, con Google Sites y con Google My Business. El problema que tenemos es que la dirección que nos da, lo que aparece en la barra de arriba del navegador, es muy larga, ¿no? En Sites, ¿no? Es sites.google.com barra bief barra mi página web. Eso es larguísimo, claro. Lo suyo sería comprar un .com, ¿no? Un .es. Mi página web .com o mi página web .es. Eso sería lo ideal. Pero como no queremos gastar dinero, estamos haciendo un proyecto que sea totalmente gratuito, te voy a enseñar cómo puedes utilizar lo que se llaman acortadores. En este caso te voy a enseñar cómo funciona Bitly, que es el que yo utilizo. Bueno, pues como ves, como ves aquí, en la web esta que hemos montado de prueba, ¿no? Con un formulario y tal, y unas fotos, y esto iría con textos y habría que ponerlo bonito, ¿no? Pero esto es un sitio de prueba que yo he hecho ahora en varios minutos. Y, claro, el problema que tenemos aquí es este, ¿no? Es este de aquí, que tenemos aquí. Mira qué pedazo de dirección que tenemos. Claro, si fuese, por ejemplo, miweb.google.com, pues estaría guay. Bueno, está... es cortito, pero claro, que ya es sites.google.com barra miweb.jr. Es muy largo, es muy largo. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a Bitly. Se escribe así, bit.ly. Es decir, yo aquí tengo diferentes tipos de acortadores, que estos también me sirven a mí, pues, para llevar un control de, bueno, de la gente que hace clic, ¿no? Porque aquí te aparecen unas estadísticas, entonces tú puedes ver quién hace clic realmente en esos acortadores. Es por si tienes que hacer, por ejemplo, un anuncio, ¿no? Si haces un anuncio en Facebook o en Instagram, tú puedes ver quién entra por este acortador, digamos, ¿no? Entonces, en la manera fácil y sencilla sería, pues, abrirte una cuenta aquí, en Bitly, te aparece esta pantalla. Y aquí lo único que hay que hacer es, donde pone, créate, crear, ¿vale? Le das aquí. Y tú lo único que tienes que hacer es, te vas a tu web, esta que tiene la dirección tan larga, copias, ¿y ves? Y aquí te pone, pastel long url, pega tu url larga, pues, lo pegas y él te crea, pues, un acortador que dices, hostia, pues, a mí es que esto, esto no me acaba de gustar, ¿no? Por cierto, aquí le puedes poner el título, mi web de prueba, le vamos a poner, ¿vale? Y entonces aquí buscaríamos un, un, algo más cortito, ¿no? Que se llame, a ver, mi web, esto debe estar ocupado, ¿no? Mi web JR, a ver, ok, me lo ha aceptado. Vale, entonces, ahora podemos entrar desde aquí, que veis que es mucho más corto, ¿no? Bit.ly barra mi web JR. Esto, ya lo podríamos poner, por ejemplo, en una tarjeta, ya es fácil de teclear, ¿no? Esto, bit.ly barra mi web JR. Podrías poner aquí el nombre de tu negocio, si quisieras. Yo he puesto esto porque es lo que he hecho de prueba. Vale, entonces, como ves, copiaríamos esto. Ahora nos vamos aquí, al navegador, y pegamos, ¿vale? Veis que pone bit.ly barra mi web JR. Le damos al enter, y veis, lo que hace es redirigirnos. Redirigirnos a la web donde aparece el, la dirección larga, digamos. Vale, pero tú siempre tienes que dar esa. Entonces, esto es una manera fácil y sencilla de tener una especie como de dominio más corto, ¿no? De una dirección más cortita que tú puedas darle a cualquier persona y no se haga un lío poniendo letras y barras y no sé qué, y puntos. Y que si ahora me deja un punto, si ahora me deja una barra. Así que nada, te voy a dejar el listado de vídeos que te va a salir en una tarjetita aquí arriba. Donde tienes todos estos vídeos donde hago una web totalmente gratis con los diferentes sistemas. Y además, otra serie de vídeos que son complementos a estos, ¿vale? Que es como este que estás viendo ahora. Por aquí te recomienda YouTube otro vídeo. Suscríbete al canal. Haz clic en la campanita para enterarte de todo lo que voy a subir nuevo. Que van a ser muchas cosas y muy interesantes. Y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Venga, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!